Convirtieron en la primera pareja homosexual en contraer matrimonio en Chile. Luego de que la nueva ley de matrimonio igualitario entrara en vigor en ese país reciente, reciente. Luego de décadas, claro, de lucha por parte de la comunidad LGBT+, en esa nación. Bueno, pues muchísimas felicidades, que vivan los novios. La pareja lleva ya siete años viviendo junto con dos pequeñitos adoptados. Qué mejor que entonces, pues ya tuvieron ahora sí el matrimonio legal. Si bien desde hace tres años en Chile ya existía, pues el llamado acuerdo de unión civil que les permitió Javier y a Jaime tener un enlace legal. Este todavía no establecía los derechos de filiación que sí incluye el nuevo reglamento. Así que luego de una ceremonia de matrimonio, los recién casados mencionaron que ahora sí podrán decir que son una familia por todas las de la ley. Y que sus hijos van a tener las mismas condiciones que los demás niños, que por supuesto también se la merecen los hijos. Y que esta ley sea una esperanza para que en un futuro los pequeños no sean discriminados por tener una familia conformada por dos padres o quizá por dos madres también en alguna otra parte. Ahora, lo que me parece que está a todo padre, que está increíble, es esta nueva ley de Chile. De acuerdo con los activistas locales, fue de manera inesperada cuando el expresidente centroderechista Sebastián Piñeira, bueno, pues solicitó en junio del año 2021 agilizar este proyecto. Y solamente seis meses después ya fue aprobado el matrimonio igualitario, sorprendiendo a propios y extraños. Claro, la verdad sí lo vamos a decir. Ahora, digamos que Chile es un país pues muy mocho o era, ¿no? Ya ahora se ve que ya están avanzando. Pero con este tema precisamente Chile se suma ya a más de 30 países en donde ya ahora sí está aprobado el matrimonio igualitario en todo su territorio. Apenas un 15.5% de los países a nivel mundial, mientras que un 84.5%, para que vean que no es tan globalizado como podríamos creer, un 84.5%, todavía le sigue negando la plena igualdad de derechos para todo tipo de parejas. Hay que decirlo, en nuestro país vamos muy bien, ¿eh? O sea, no crean que vamos tan atrasados. La realidad es que va bastante bien. En México el matrimonio es legal ya en 26 de las 32 entidades federativas, siendo los únicos estados que todavía no lo aprueban. Ahí les va, porque a mí también me sorprendió. Bueno, Tamaulipas, Durango, el Estado de México, Guerrero, Veracruz y Tabasco son las entidades federativas donde las parejas igualitarias solamente pueden obtener un trámite de este tipo mediante amparos. Es todo un lío. O sea, todavía no tienen aprobado como tal el matrimonio igualitario. Así que, bueno, pues ya habrá que ver cómo van avanzando en este sentido, pero por lo pronto las demás entidades federativas ya lo tienen aprobado, ¿eh? Por lo que, pues a estos que todavía andan un poco retrasados les vamos a dar un sello de podrido. Así que hay que aprobar ya el matrimonio igualitario, carajo, que les cuesta. Ahora, a los recién casados les vamos a dar una vez de la victoria y al país, a Chile, por supuesto, también, porque van avanzando, van permitiendo que vivan ya el amor en plena libertad. Muchas felicidades y, por supuesto, seguimos con más información aquí en Las Rapiditas. Las Saladas de los Pelos. Así es, señoras y señores, estamos de regreso a Las Rapiditas, ¿eh? Así es, muy bien, bueno, a ver, victoria.